Cuidado, Emperador, eh, que la caída es muy grande A ver, nos metemos por aquí, por el sistema de cuevas A... ¡NOOOO! ¡EMPERADOR! ¡EMPERADOR! ¡NOOOO! Con, con... Con cuanta comida se ha ido a salvación, Emperador Me he llevado toda la comida del pueblo Menos mal que el Emperador no trabaja y no tenía herramientas No me lo creas Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Toma comida, anda No, no, porque Arraecidos con el Emperador Arraecidos con el Emperador No puede ser, tío Pero, ¿cómo te caes? ¡Qué clase de inútil eres! Sígame con cuidado Vamos, vamos, a nuestro paso vamos recogiendo materiales interesantes Materiales Reto pero, ¿qué sale? Me he tomado